Me, me, me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato me dijo el suqui... Hey chicos, los veo hambrientos y por eso acompáñame a esta deliciosa aventura donde hoy vamos a ir a Mr. Broad. Es un secreto en Santa Ana, donde cuando llegas encuentras un tesoro de sabores. Tomando de referencia el colegio bautista, emprendimos el viaje a Mr. Broad donde al pasar te encuentras el ediceo cristiano Juan Bueno. Seguimos adelante y nos pasamos la calle, donde reparan electrodomésticos. Seguimos recto y pasamos enfrente de clínicas médicas San Miguelito. Al llegar a la esquina salí corriendo emocionada porque ya habíamos llegado. Cabe mencionar que seguridad es la que te va a sobrar. Y frente a Mr. Broad se encuentra la oficina para sacar las solvencias y antecedentes. Quise comprobar que hacen tan delicioso los sándwiches Mr. Broad. Por ello entré a la cocina a prepararme un sándwich mixto. Esto lleva carne, pollo, cebolla, queso, jamón, lechuga, tomate y pepino. Le agrego mayonesa de cilantro, mayonesa de jalapeño y ketchup. Ahora lo vamos a dorar. Lo parto por la mitad y yo estaba muy emocionada por haber hecho mi primer sándwich Mr. Broad. Te lo empacamos en una bolsa con su servilleta lista para ser entregadas. Puedes llamar a domicilio que aunque llueve, truene y nieve, Mr. Broad siempre estará para llevarte el sabor a tu casa. Además puedes pasar en tu vehículo que te lo llevan a la puerta de tu carro. Y si quieres gozar de la naturaleza de sus alrededores, puedes comer en una mesa Mr. Broad. Recuerda que a visitar Mr. Broad no visitas un local, sino una familia que comparte el sabor de su hogar. En Mr. Broad también puedes programar tus almuerzos. Ayer mandé un mensaje por Whatsapp diciendo que para hoy el mediodía quería mi torta con jamón. Ayer, al día siguiente. ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí está chicos, una deliciosa Mr. Broad con jamón. Puedes sentir el pan suavecito y su lechuga totalmente fresca. No como en otros lugares que la lechuga te la da totalmente vieja. Mr. Broad es muy exigente con sus ingredientes, al punto que su pan no es cualquier pan. Es un pan hecho artesanalmente llamado pan telera. Lleva aderezos como mayonesa con cilantro, mayonesa con jalapeño y además su cebolla marinada en su salsa de la casa. Además, puedes personalizar tu sándwich. Si quieres tomate, si quieres mayonesa o si quieres agregarle ketchup. Acá es al gusto del cliente. También puedes disfrutar tu sándwich Mr. Broad con un delicioso crujito o una lace. Este es un excelente combo. Yo elegí un crujito que es mi favorito. Así que tengo la invitación que vengas a disfrutar de un delicioso sándwich Mr. Broad. Es un maná caído del cielo. Aquí te dejo los contactos. Y ya saben amigos, esto es Brenda Café. Ta-da.